Música Y después de canela cría tabaco, y por eso le llaman que la damos bastón, y por eso le llaman que la damos bastón. Música No sabía hacer chorizo la tía bonata, y el moño se le rompe y se le esparata, y el moño se le rompe y se le esparata. Música No sabía hacer morcilla la tía Matilde, echa mucha cebolla y poca poque, echa mucha cebolla y poca poque. Música Esta noche vida mía, no te rompo con guitarras, te rompo con valvientes, porque estamos de bastón. Música